Hola Hey Redfield Pensé que te habían arrestado en Los Santos Ya quisieras, ¿qué necesitas? Estoy trabajando con una familia, aquí en Las Venturas Si quieres hacer algo de dinero, puedo ayudarte con eso, ¿qué dices? ¿De qué familia estamos hablando? Los amadreo Ya veo Puede que acepte, ¿dónde nos vemos? En Pilgrim, te enviaré la localización De acuerdo ¿Qué pasa? Tengo un contacto que está trabajando para Los Amadeo, y me está ofreciendo trabajo con ellos Podría infiltrarme para conseguir información Me agrada la idea, ve con él, y cualquier cosa interesante, nos informas Llegas 25 minutos tarde Pero si solo me dieron la hora de llegada No importa Sabes a dónde ir, ¿verdad? La casa de apuestas Exacto Pero te digo que no será fácil, es el hijo del jefe, así que no esperes que vaya solo Eso no es un problema para mí Sean Recuerda, si por alguna razón del destino terminas en manos de los Kozlov, tú y yo nunca nos conocimos Eso es muy egoísta viniendo de ti No me hagas arrancarte la lengua Estoy ansioso de que lo hagas cabrón яllena Nick, tienes trabajo que hacer, lárgate I'm in to hack i'm in sniper ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!